Él es Óscar Leandro Granobles, un joven emprendedor de 23 años de edad. Óscar, junto a su señor padre, encontraron en la leche una gran oportunidad de hacer empresa. Vivo en la vereda Señoritas, del municipio de Ataco, Tolima. En Colombia son muchas las familias que se dedican a la elaboración de los derivados de la leche. Muy contento hoy porque estamos comenzando un nuevo proyecto, el cual se basa en la elaboración del yogur, el cual manejamos de diferentes sabores, de melocotón, fresa, mora, guanábana, café. También hacemos por el momento quesos, queso doble crema, guajada, queso campesino. Aunque dar los primeros pasos en este importante emprendimiento no fue fácil, contó con el apoyo total de su señor padre. También agradecido con mi señor padre, que él fue el que infundió el motivo de hacer el yogur, este proyecto, esta microempresa. Él es el emprendedor de este nuevo proyecto, muy agradecido por él, de corazón le digo que muchas gracias. Todos los días para ambos emprendedores se convierten en días de ordeño y la rutina da inicio a las 4 y 30 de la mañana, cuando el señor Everseño, padre de Óscar, se dirige a las praderas para llevar las vacas al lugar de ordeño. Así se dan los primeros pasos para elaborar este exquisito yogur. También incluye a mi papá, el cual se levanta a las 4 y media, se toma un buen café y se dirige a traer las vacas hacia el corral. El cual ahí se hace el ordeño, pues esto ya se lleva a cabo manualmente. De aquí el corral se transfiere la leche al proceso de elaboración del yogur, donde damos los primeros pasos de elaboración del producto. Este proceso de emprendimiento empieza desde el mejoramiento de los pastos y la genética en los bovinos. Este proyecto de los lácteos, trabajándolos mi hijo, se ha comenzado a mejorar los pastos y la genética. La calidad de los pastos es fundamental para el rendimiento en la producción lechera. Bueno, estos pastos que estamos manejando acá, que podemos ver, es para la ceba de ganado. Otros potreros los tenemos para la lechería, los cuales son unos pastos muy orgánicos, muy naturales. Y para elaborar los productos que se hacen. Y el mejor para nosotros, la producción lechera, es el pasto india, que llamamos. Esta microempresa familiar está ubicada en la finca El Rodeo, en la vereda Las Señoritas, punto estratégico donde se detienen propios y visitantes a disgustar de estos deliciosos productos. Está demostrado que con dedicación, esfuerzo y mucho trabajo se logran grandes objetivos.